Ya no ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene Que se yo, pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos En tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino y sin ningún porqué Ya no sé que corazón que no ve, es corazón que no siento, corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquí el dolor Por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir Para que me curaste cuando esta herida se hoy me dejas de nuevo, el corazón partió ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partío? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partío? Para que me curaste cuando esta herida se hoy me dejas de nuevo, el corazón partió ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partío? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partío? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partío? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partío? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partío? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partío? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partío? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partío?